Hola amigos de la ciudad de Jalapa Veracruz, con estos videos quiero darles a conocer diversos hechos que se vienen suscitando todos los días en esta hermosa ciudad de Jalapa Veracruz. Estas irregularidades las he venido observando desde hace algunos años, antes pero debido a que ahora soy jefe de familia, le doy más importancia a las cosas y en esta ocasión quiero mostrarles las irregularidades y el robo de que somos objetos todos los habitantes de esta hermosa ciudad. Resulta que muchas veces hemos visto a gente que se encuentra metiendo mano en nuestras instalaciones del medidor del agua que llega a nuestras casas. Debido a que yo ya he sufrido el robo de mi medidor en mi domicilio, en esta ocasión puse atención a lo que hacían estas personas que se dijeron trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Jalapa Veracruz. Cuando pasé frente a ellos me di cuenta que estaban forcejeando con el medidor del agua y fue cuando me dispuse a filmar los hechos. Seguramente se percataron de que los iba yo a filmar y por esa razón cuando activé la cámara de mi celular y me acerqué a ellos ya se habían separado un poco del medidor del agua. Bueno, aquí les dejo el video de lo que pasó y juzguen por ustedes mismos. Vamos a limitar el agua. ¿Y eso? ¿Sólo llevar al medidor? ¿Qué quieres? Porque está prohibido llevar su ordenes y está en una propiedad privada. ¿Cómo no? Esto es prohibido llevar su ordenes. No voy a llevar el medidor. Vamos a aplicar el conector lo que deben agua. Ah, el conector, pero no el medidor. No, 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 ese conector. Si hacer esa cosa negra, buscamos agua. ¿Quién lo conoce? Deben tener un dedo de agua. Un dedo de agua y... ¿Pero no lo será? No, no, si, si. Es que a mi ya me robaron el medidor y me lo robaron gente con uniformes de CEMAS y allí en CEMAS me dicen que no son gente de CEMAS. Si es que esto no es una propiedad privada. Si se van a llevar ese conector, adelante. Si se van a llevar el medidor, están haciendo una cosa mala. No, no, no. Es que hay gente que vende los medidores y los compra gente de afuera y ya vende las cosas. La única objeción que yo pongo es... Si se va... Por favor, el que me da con el dedo de la llave, me da con el dedo de la llave, me da con el dedo de la llave. Ah, bueno, sí. Es que no es verdadero. ¿Sí? Ok, sí se lo digo. No, 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 no. No, no. No, no. No lo saca. La numeridad debe estar afuera, para eso. No, yo cumplo con decírselo eso, sin problema. No, no sirve la llave de agua. La llave de agua. Es que la tiene agua y ya se puede cerrar. Gracias. Pero si le ven la lista, ¿no? Por favor. Sí, claro. Sí, yo le digo. Ok, con permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Interesante, ¿no? ¿Y qué tal cuando te llega el recibo del agua con cargos que tú no conoces, con cobros indebidos, y que cuando vas a reclamar a las oficinas de la comisión de agua se portan bien prepotentes y bien groseros y ni en cuenta te toman lo que dices? Por cierto, que cuando yo les fui a reclamar lo del robo de mi medidor, hecho por personal uniformado de esa comisión, pues yo los encontré llevándose mi medidor en aquella ocasión. También me salieron con el mismo cuento de que son personas que compran el uniforme en donde venden ropa usada y que ellos no reconocen esos robos. Increíble que personal de oficinas también te den las mismas respuestas incongruentes. Ahora, te invito a que veas estos dos videos siguientes en donde la Comisión Municipal de Agua, en épocas de escasez del agua, o sea, época de estiaje, dejan que se llenen de aire las tuberías municipales que deberían de llevar agua, verdad? Y todo ese aire que traen las tuberías te lo inyectan en tu medidor, haciendo que todo este, que todo tu medidor gire descontroladamente y contándolos como metros cúbicos de agua. Que en tu casa se consumieron. Y cuando viene el recibo del agua, muy caro, te dicen que estas equivocado, que tu medidor los marca bien y que eso es lo que tienes que pagar. Y también lo hacen de la manera en que acostumbran, groseros y prepotentes. Aquí te dejo los videos para que tu mismo juzgues. Gracias por verme y espero que lo entiendas. Gracias. 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 ¿Qué tal? Te gustó? Estos. 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 Estas personas que tienen la válvula antes de su medidor son gente que ya están cansadas de que les estén haciendo cobros indebidos y precisamente tienes que ir a una ferretería comprar una válvula que saque el aire de la tubería antes de que pase por tu medidor. ¿Por qué? Porque las miles de personas, los miles de domicilios que no tienen esta válvula, que no saben de esto, simplemente ese aire que ustedes acaban de escuchar pasa por el medidor que tienes en tu casa, en tu domicilio y te lo hacen valer como consumo de tu casa. Gracias. Estas son las tranzas que la Comisión Municipal de Agua y Sanamiento de Jalapa hace en toda la ciudad, en una ciudad de 600 mil habitantes. Nada más chécalo. Todo mundo sabe que la Comisión Municipal de Agua y Sanamiento es la caja chica del presidente municipal, donde echa mano, cuando quiere y donde quiere. Gracias por verme. Gracias. 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 Gracias.